Hace igual que en tu sepulcro los centuriones romanos. Un rey no es el rey, los aves no serían. Al mirar la maturada, con el sueño y aprendidos, con las claritas del alma, al fin se quedan dormidos. La muerte vencida fue, como en mi vida el profeta, testigos para la fe, hacen que Roma se inquieta. Que repiten las campanas, porque a la vida volvió, y anuncien en sus alabanzas que Cristo resucitó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!